En la grabación, Julio González Villa, actual concejal y directivo del comité que pretende la revocatoria, menciona a los asistentes los planes para gestionar nuevos recursos y en los que serían destinados, y cómo serían redireccionados a las cuentas de una fundación recién creada y a las de una persona natural, también integrante del comité promotor. Nosotros creamos una corporación para dar tranquilidad. Legalmente hay una cuenta, porque por ley tenía que ser una persona natural de esas cinco, las que estuviera allá, entonces allá está Andrés Rodríguez. Sin embargo, para darle tranquilidad al empresario de Antioquia y yo, conformamos una corporación sin ánimo del mundo, que se llama Corporados Primero Antioquia, y yo creo que ese es el mejor sitio donde ustedes pueden hacer las donaciones, y yo paso esa placa, porque así lo estamos haciendo, de alguna manera a la cuenta de Andrés Rodríguez. Ese audio, dice el alcalde Daniel Quintero, ratificaría las denuncias que ha venido haciendo acerca de movimientos financieros ocultos que no habrían sido reportados en las cuentas al Consejo Nacional Electoral y que sobrepasarían los topes fijados para este tipo de procesos. De cuatro a ocho años tendrán que pagar quienes se demuestre hicieron parte de la corrupción en la financiación de la revocatoria. Audio revela como concejal del Centro Democrático pagaba por firmas, triangulaba donaciones y hacía financiación irregular. La intervención del promotor de la revocatoria habría sido durante una reunión del comité en septiembre de 2021. Hemos reunido más o menos unos 110 millones de pesos, necesitamos otros 110 millones de pesos para este proceso de recolección de firmas. Entonces, básicamente ese es el sentido de la reunión. No, el objetivo no es 110 millones de pesos más. Tenemos 100 ya que hemos estado gastando. ¿Por qué esa plata? Primero porque hay gente recogiendo firmas, pero también hay que pagarle a unas personas que recogan firmas. Hemos estado recogiendo firmas no solamente en el poblado de Laureles, sino en la sierra. Hay gente en la sierra recogiendo firmas. En Sanrique, en el 12 de octubre, en Santa Cruz. Hay gente que necesita comer y necesita dedicarse ocho o nueve horas del día para que nos entregue diario 75 firmas. La semana pasada, antes de hacerse público el audio que podría comprometer a promotores de la revocatoria en irregularidades en sus cuentas, el alcalde Daniel Quintero confirmó acciones en contra de quienes se resulten implicados. Ha lanzado una revocatoria corrupta, fraudulenta, con firmas falsificadas, con cuentas enredadas. Ya lo que acaba de decir el Consejo Nacional Electoral es que les abrió una investigación precisamente porque hay irregularidades y cosas que explicar en relación a las cuentas. Precisamente, la semana pasada, un auto del Consejo Nacional Electoral suspendió de manera provisional la certificación de las cuentas presentadas por el comité en que pretende la revocatoria. Sin esa certificación, no se puede avanzar en el proceso revocatorio. Este audio demuestra que han ocultado información, que lo que hay es plata, no voluntarios, no han reportado al Comité Nacional Electoral Colombia de forma clara y transparente. Razón tiene el CNE en abrirles investigación. Enfrentamos una revocatoria fraudulenta. No más mentiras, no más corrupción. Las denuncias acerca de irregularidades, dudas o presuntos delitos en la financiación del comité que promueve la revocatoria del alcalde de Medellín serán analizadas con las partes involucradas en la sesión virtual, programada por el Consejo Nacional Electoral para el 2 de febrero próximo.